Estoy enamorado de ti Y no puedo creerlo de mí Pensé que jamás rompería mi paz El amor De repente me tentó la pasión Y el terreno para la decepción Invadido de tus flores Ha quedado sin temores de amor Entraste como entra el sol Que abraza Tu luz, tu calor Me dicen que soy tu casa Y si pierdo la razón Escucha mi corazón Que te dicen que sin ti Yo no soy yo Yo no soy yo Yo no soy yo De repente me tentó la pasión Y el terreno para la decepción Yo no soy yo Yo no soy yo Yo no soy yo Yo, y juntos veremos pasar las cosas que vienen y van, porque somos tú de mí y yo de ti. Tú de mí, sigue siendo demasiado amor.